Muchas gracias, buenos días. Me da mucho gusto acompañarlos en este evento, sobre todo porque vienen las organizaciones sociales, la gente de Tetlama con quien estamos haciendo un compromiso hoy de visitarlos allá en el territorio. Vamos a hacer un recorrido con ellos en solidaridad a la situación de acoso que están viviendo. Únicamente refrendar el compromiso que hicimos, el grupo parlamentario del PRD, de apoyar esta iniciativa que surge de una democracia participativa real, donde las organizaciones son parte de este proceso legislativo, pero también los pueblos. Hubo consultas previas organizadas por los compañeros que están impulsando, no hace unos meses, sino años, el tema de la reforma ley minera, que como ustedes saben, en nuestro país es una de las leyes más laxas del mundo. Ha permitido que un gran grupo de empresas, sobre todo extranjeras, la gran mayoría, 70-75% canadienses, acumulen riqueza en este sentido con leyes laxas, con la complicidad incluso de los gobiernos locales y federales. Decirles que esta iniciativa que se ha perfeccionado tiene por objeto, primero, que la actividad minera, que reconocemos como una actividad indispensable para la vida humana y para el desarrollo de nuestro país, no sea una actividad preferente sobre otras actividades. Esto nos va a permitir, en el marco de la misma iniciativa, el proteger recursos naturales y renovables, como lo es el agua, el proteger a nuestro medio ambiente también, el patrimonio cultural y social de las regiones donde se están explotando diferentes minerales. Y, obviamente, en esta iniciativa estamos privilegiando la seguridad y la decisión propia de los pobladores de cada una de las comunidades. Es una iniciativa con perspectiva totalmente ambientalista y que protege como base los derechos humanos y las garantías individuales. Refrendamos este compromiso como grupo parlamentario del PRD. El tema minero debe atenderse de manera emergente. Y hoy que logramos que todas las organizaciones coincidan en un esfuerzo de una iniciativa que realmente vale la pena, vamos a seguir luchando hasta que la veamos aprobada. Ahora, contamos con el respaldo de nuestro dirigente nacional del PRD, asimismo de otros compañeros de otros grupos parlamentarios que han decidido sumarse a este esfuerzo. El tema minero no es un tema únicamente fiscal. No tiene que ver con el pago únicamente de impuestos, de aranceles, ni siquiera con la generación de empleos. Es un tema noble que toca nuestras conciencias y nuestros corazones, sobre todo cuando vemos hombres y mujeres que han sido asesinados, que han sido hostigados, que han sido desplazados de sus lugares de origen y que hoy con mucho valor siguen organizándose para concluir en esta gran iniciativa. Todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, no solo desde el Senado, sino desde abajo, con el movimiento social. Vamos a Tetlama con la gente de la comunidad, vamos a darle el seguimiento y obviamente felicitarlos por este gran esfuerzo de valor, de carácter, pero sobre todo de generosidad para con nosotros, para con nuestros hijos y poder heredar también un medio ambiente sano para todas y para todos. Muchas gracias y que tengan un buen día.